Saludos, Aloy. Me llaman Marad el Intachable. Por favor, acompáñame. Se te requiere para una importante consulta. ¿Qué quieres decir? ¿Y Erend? Está dentro, atendiendo al Rey Sol. También deberíamos entrar sin más dilación. Mejor así. Debo contarle al Rey algo muy urgente. Así tendrás la oportunidad de hacerlo. Sígueme, por favor. ¿Toda esta gente ha venido a ver al Rey Sol? Sí, cada uno con un favor que pedirle. Es desagradable, pero así es la política. El Rey Sol está ansioso por conocerte. La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles. Es fascinante. No he venido para fascinaros. Ya lo has hecho. Primero los Sosaram tienen trato preferente. ¿Y ahora los forasteros del salvaje este? Pero qué interés podría tener el Rey Sol en... Una forastera pasando delante de mí inaceptable. Llevo aquí dos horas y esta Nora se pone la primera en la cola. Ignóralos. Dime Eva. Los nobles son como niños que se quejan cuando no pueden repetir postre. Cuando me cojas el móvil. ¿Te vas a coger móvil cuando yo te llame? ¿Cómo es el Rey Sol? Más bien deberías preguntar cómo no es. No es como su padre. Creo que lo considerarás un hombre razonable. Yo te llamo a ti y tú no me cogerás. Es que... ¿Cómo? Aloe de los Nora. La que ve lo invisible. Bienvenida. Venga, venga. Parece que me has prestado un gran servicio. Eren. Vamos, cuéntaselo. He comprobado la tumba de Ersa. Tenía razón Aloe. Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha. Se la hice a Ersa de niños luchando con espadas de madera. Si el cuerpo no es de Ersa, debemos suponer que sigue con vida. Y no pienso abandonarla. Sabemos que la capturaron, pero no quién fue. En eso puedo ayudar. Ersa tiene un enemigo entre los Oseram. Un caudillo llamado Derbal. Imposible. Todos los clanes de la conquista le han estado dando caza desde la liberación. Debería estar muerto. Ningún otro Oseram tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así. Creo que acecha cerca de la frontera. He enviado a un agente a investigar. Estará esperando con información en el mercado de risco inclinado. No puedo llevar las tropas a la frontera sin provocar a los Oseram. Pero si enviar a hombres de la vanguardia e igual a una Nora con un don excepcional... Eren, Marad. Comentaré esto con ella en privado. Detesto pedirte más después de lo que ya has hecho. Pero para mí esto es de gran importancia. No. 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 Gracias. 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 Derval se resistió. Creó potentes armas y su gente le apoyó. Mi padre respondió con una crueldad sin parancón. Capturó a la esposa de Derval y a su hija y las sacrificó en el Anillo del Sol. ¿Y por qué se tomaría tantas molestias para secuestrar a Ersa? Siente que lo traicionó. Ella luchó a su lado hasta que se dio cuenta de que planeaba destruir Meridian y masacrar a sus habitantes. Así vino a mí. Juntos lo detuvimos y liberamos a la ciudad de mi padre. Desde entonces, Derval ha consagrado su vida a la venganza. Sobre todo contra los Oseram que nos apoyaron. Tenía muchos enemigos poderosos. No pensé volver a verlo. Me equivoqué. Los que atacaron a los Nora. He descubierto que son una facción de los Karjas sombríos, los Eclipse. Extraen armas antiguas. Máquinas que corrompen y controlan a otras máquinas. Quieren usarlas para atacar Meridian. He estado en su base, al oeste de aquí, en las montañas. Cuando vengan, lo harán desde esa dirección. Pero aún así, el problema es que no vienen por la ciudad. Es difícil de explicar, pero su objetivo es la aguja. Si la toman, alzarán más máquinas antiguas del suelo. Más de las que podríamos parar. Lo que dices me recuerda a los informes que Marat me ha dado. Disidentes Karjas sombríos. Máquinas corrompidas vagando por ahí. ¿Cuándo podrían atacar, lo sabes? Ah... no lo tengo claro. Pediré que refuercen nuestras fortificaciones a lo largo del risco occidental de la ciudad. Y sobre la aguja, intentaré protegerla. Pero no a expensas de la misma Meridian. Pero llegarán pronto. Cualquier día. Nos prepararemos lo mejor posible. Pero ahora mismo, Ersa es mi mayor prioridad. Por favor, búscala. Quisiera preguntarte algo sobre el Sol Minio y su política. Por supuesto. Dicen que eres un dios del sol y que mataste a tu propio padre para unir a las tribus en armonía. ¿Es eso cierto? Dicen que tú ves lo invisible, que partes flechas a 50 pasos y que domas máquinas con solo mirarlas. ¿Qué hay de verdad en eso? Muy acertado. Bueno, yo quiero unir a las tribus en armonía, pero ya has visto la de cortesanos que tengo que atender. Quizá la semana que viene. Menuda casa tienes aquí. Apenas se puede ver a la gente debajo de la meseta. ¿No te gusta? Pues, te contaré un secreto. A mí tampoco. Pero seamos pacientes. Los cambios no se verán en un día. ¿Y crees que se producirán con gente viviendo en palacios? Tal vez. Con el tiempo. Siempre que gente como tú me ayude con ellos. Tengo que irme. Lo sé. Bueno. Dicen que los reyes nos suplican. Pero por favor, ayúdame a vosotros. ¿Quién dice eso? El mismo Marat. Si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Eren. Si te quedas con sowas. Si te quedas con un coche. Si te quedas con emails. Tiene que estar conmigo. Tiene que ser suficient. Preciso de volar con el camino. Si te quedas conmigo. Si te quedas conmigo. Leirá a mi. ¡Tiene que estar conmigo. Cómo te quedas conmigo. De acuerdo. Gracias por ver el video. 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 Lo guardaré para el camino. Gracias por ver el video. Tengo una. Muy bien. Ya no volverán a matar a más viajeros inocentes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , . Gracias. Gracias. , . 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 Esa debe de estar ahí. Tenemos que pasar. Seguro que los usan para poder protegerse de ese sonido. . 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 Derval me envió un mensaje. Dijo que quería parlamentar. No te dije nada porque sabía que era una trampa. No quería que te dañaran. Pero no esperaba que fuera tan buena. Pensé que podría con él. Por su东i... Derval moyenfores żeby renderlo. Derval planea algo grudo en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver como el humo oscurecía su amado sol... Tu rey te necesita Se acabaron las tonterías Es hora de que madures ya Lo haré, lo prometo Más te vale, hermanito Elsa No, no Por favor No te decepcionaré Lo prometo Erendlo Lo siento mucho Hay que encontrar a Derval Pero Meridian es muy grande Miraré Miraré entre sus cosas Tal vez encontremos algo Qué dispositivo tan extraño Su factura es hermosa ¿Qué pasará si lo activo? Creo que ya funciona Ahí va Decida algo Alomitas Las dos No sé ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras Solo quiero oír vuestra voz Y guardarla para más tarde Qué bien Una canción y una risa Mejor aún que las palabras Ahora podré escucharlas cuando quiera ¿Ya hemos acabado? Pues a la cama Mamá y papá Buenas noches ¿Ya se ha ido? ¿Qué vamos a hacer? Los asaltos se acercan cada... Los registros de Derval Unas notas sobre artesanía Y una carta metida entre las páginas Mucha lumbre Va a Meridian Si la encontramos Seguro quedamos con Derval Creo que he encontrado algo útil Volvamos al palacio Betú No tardaré Pero debo ocuparme de mi hermana No tardaré Esta parte me encanta ¿Qué más nos hagan en esta época oscura que provocó su acción? Tenemos otro lugar en el orden de estas cosas ¿Qué es eso? ¿Qué más nos hagan en esta época oscura que provocó su acción? Me alegra verte Lo de Ersa me ha descolocado Saber que vive y perder esa esperanza es cruel Ella no querría que nos quedáramos hablando Sino que diésemos con Derval Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol Diles que has visto en sus papeles Una carta Mencionaba un cargamento de lumbre enviado a un almacén de aquí El destinatario no era Derval Sino Eilan Forjador ¿Significa algo para ti? Me suena de algo Sí, es un propietario Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad Y uno lo hizo con ese nombre A ver qué piense Está junto al borde de la meseta, cerca del templo Antes era una tienda, pero podría servir como almacén Si Derval usó el nombre como alias para comprarlo Podría estar allí ahora Reuniré a mis hombres Te veré allí Eren, espera Recuerda que nadie odia tanto a Derval como tu tribu Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar por él, no lo dirás en serio Nuestra seguridad radica en mantener la paz Si se da la oportunidad, tráelo con vida Considéralo una orden Aloy, un momento Por favor Cuando hablamos Eren no quería profundizar en Los detalles de la muerte de Ersa Lo cual es comprensible Pero ahora han dejado que mi imaginación vuele Y solo pienso en esos detalles ¿Estabas allí? ¿Sufrió mucho? A ella no le preocupaba su dolor Se preocupaba por su hermano Y se preocupaba por ti Gracias, Aloy Creo que necesitaba saber que estaba en sus pensamientos Como ella está en los míos Encuentra a Derval y Tráilo ante mí Responderá por sus crímenes Eso haré Pero cuando superemos esta amenaza para Meridian Otra estará cerca Tenemos que hablar de los Eclipse Lo haremos Lo prometo Las cosas serán muy distintas Todos necesitamos un toque de color en nuestra vida ¿Qué estará haciendo aquí? Mejor sin familiares ni amigos No soy exigente Este es el lugar ¿Estás en casa, Derval? Tengo una sorpresa para ti Para sorpresa la que nos da él ¿Es una bomba? No parece muy grande Es una bomba Muy bien hecha Podría matarnos Vale Ya me callo Lumbre Se filtra desde algo que hay arriba Hay lumbre a rabiar Si la bomba de abajo explota Derval cumplirá su palabra El humo oscurecerá el sol Mientras la ciudad arde en llamas Habrá Habrá manera de impedirlo Si intento desmontarla Activaré una trampa explosiva Si logramos deshacernos de ella La explosión será mucho más pequeña Si logramos deshacernos de ella La explosión será mucho más pequeña Como la bomba explote La lumbre causará una tormenta de fuego La explosión será mucho más pequeña No 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 es muy robusta. Ayúdame con esto. Vale. La fuerza fruta es lo mío. ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, sal por piernas, porque la trampa de la bomba de abajo va a activarse. ¿Sobreviviremos? Seguro que no. Ahora empuja. ¡Lo logramos! Fue la mejor jugada de Derval. Y Meridian sigue en cero. No hemos acabado. Derval dijo que obligaría a Vada a verlo. Es imposible. Tendría que entrar en el palacio. Está muy vigilado. Vuelve allí para asegurarte. Registraré la zona. Los hombres de Derval igual dejaron algo al plantar la bomba. Vale. Tranquila. Si intenta entrar en palacio, es fin. Quedan. Ach No hayas sido una explosión provocada. Huellas de botas, con un poco de lumbre. ¿Qué ha provocado la explosión? ¿Puedo proporcionar un porcentaje razonable en una ocasión muy lucrativa? ¿Qué ha pasado? No había oído una explosión así desde la liberación. Hay algo sobre elegancia y belleza que quisiera tratar contigo. ¡Veo humo al borde de la meseta! ¿Nos están atacando? Las huellas llevan dentro. ¿Otro escondite de Derval? Derval debió de montar el detonador aquí. Excavó un túnel en el muro. Derval halló una entrada al palacio. Derval... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deja de quejarte, Zenutrio. Alguien debe vigilar la retaguardia. Preocúpate más por vigilar la tuya. Preocupate más por vigilar la tuya. Preocupate más por vigilar la tuya. Hora de abastecerse. Preocupate más por vigilar la tuya. Preocupate más por vigilar la tuya. ¡Mirate, Abad! El retorcido cachorro de un rey loco. Me privaste del derecho de matar a tu padre. Tendré que conformarme contigo. Voy a disfrutar viendo a los Karja arder. Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo. Despídete de Meridia, Abad. Imprégnate del hedor. Ahógate con las cenizas. Algo va mal. No, no he oído nada. Hay un poco de humo en el borde de la meseta. ¡No! Quería una tormenta de fuego. No el humillo de un carbonero. Estas cosas siempre vienen bien. ¿Qué pasa? Debes de ser la Nora que se coló en mi campamento. Zayn utilizó tu bomba. ¿Lo sabías? Bueno, con bomba o sin ella. Voy a regar ese trono con sangre. Primero la tuya y luego la de Abad. ¡A mí! ¿Podemos acabar ya? Tengo un Rizol que matar. ¿Por qué Abad? Que entretenga que las chicas sean las que luchen. He dirigido un ejército. En molejones, una salvaje no es nada. Tengo un Rizol que matar. He dirigido un ejército. He matado a Cerdinca, los enemoledores. Una bomba que suena. Y estás a sacar un ejército de quince. Vas a caer. ¿Por qué Abad siempre deja que las chicas sean las que luchen? ¿Por qué Abad siempre deja que las chicas sean las que luchen? He dirigido un ejército. He matado a Cerdinca, los enemoledores. Una bomba que no es nada. ¿Por qué Abad siempre deja que las chicas sean las que luchen? Dejamos a acabar ya. Tengo un Rizol que matar. ¡Vamos! Amado, Nora, como todo herrero Roseram, que se precie, tengo plan C. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué rapaces tan majestuosos y mortales! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno... Lo sé, debes irte. ¡Asesinos que buscar y máquinas que dominar antes del desayuno! ¿Sabes qué? Cuando te conocí me veía como un partidazo que le hablaba a una chica linda escondida en medio de la nada. Ahora veo que era afortunado por tener un solo minuto de tu tiempo Procura acordarte de mí cuando estés por ahí cambiando el mundo Odio decirte esto después de todo lo que has pasado Pero se aproxima otra batalla y necesito tu ayuda Helis y sus fanáticos van a atacar Meridian No hay paz para los cansados, ¿eh? No te preocupes Cuenta conmigo Aloy, decir que te estoy agradecido, por desgracia, no es suficiente Has salvado mi vida Has salvado Meridian Además, gracias a ti Ersa tendrá justicia Podemos llorarla con la verdad y no en la triste incertidumbre Me cuesta imaginar que sería de nosotros sin... Abad, déjalo Tenemos algo más urgente que... Lo sé, pero escúchame un segundo, por favor Quiero que te quedes en Meridian ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, para empezar, evitaste que mi ciudad fuera pasto de las llamas Eres fuerte, inteligente y capaz Me vendría bien tenerte a mi lado Gracias por la oferta, pero no creo que ninguno estemos listos para eso Al menos, no ahora Tengo un largo camino que recorrer antes de encontrar lo que busco Y ese camino me aleja de Meridian Por supuesto No he dado nada por hecho Eres una mujer libre Al igual que Ersa ¿Pero qué urgencia era la que querías tratar? Helis se prepara para atacar Meridian Podría ser en cualquier momento Por el Sol Aguarda Quiero que Marado oiga esto Aloy El Rey Sol dice que traes graves noticias Por favor Dinos lo que sabes Los Eclipse atacarán pronto desde el oeste Con un ejército de antiguas máquinas de guerra Pero eso no es lo peor Traerán una... Mente con ellos Un dios, demonio, máquina Como quieras llamarlo Su nombre es Hades Y Meridian no le interesa nada Quiere la aguja Y si llega allí Enviará una señal Y despertará más máquinas antiguas Más de las que podríamos derrotar Todo se perderá No podemos dejar que ocurra Intento entenderlo, pero... Mi responsabilidad es Meridian Meridian no es su objetivo, Abad Tienes que defender la aguja ¿Quizá la vanguardia resplandeciente? Sí Que vayan a la aguja Eren conoce a Aloy No lo cuestionará Y que la guardia de la ciudad Refuerce el risco del oeste Desde allí podrán proteger Meridian Y la ardiente ¿Dónde está la aguja? Aloy Permíteme Disculparme por mi comportamiento anterior Después de lo que ocurrió con Ersa Estaba confundido Si vamos a luchar juntos A vida o muerte Prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas Eso está hecho Siempre que no vuelvas a confundirme con ella Hasta un rey puede aprender una lección Muy bien Me alegra dejar eso atrás Bueno Llevará tiempo preparar las defensas Por favor Dime qué sabes de nuestros enemigos Dímelo todo No sé si es todo Pero te diré todo lo que pueda Dime qué sabes de nuestros amigos ¿Verdad? 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 Con discreción, el pánico en la ciudad solo creará un enemigo más. Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada. Ah, Aloy. Los preparativos están en marcha en las defensas del Risco y en la Aguja. Enviamos un aviso a todos los rincones del Solminio. Nuestros aliados ofrecieron su acero. Algunos por Meridian, otros por Skirlas. Pero muchos por ti, en tu nombre. ¿Por mí? No seas tan humilde. Supongo que ya solo queda esperar el ataque. Exacto. No es una sensación que me guste, pero los vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste. Así que, si tienes algo que hacer en otra parte, aprovecha este momento. Si no, he puesto a tu disposición los aposentos de Olin Delverson. ¿Puedes dormir allí? Si concilias el sueño. A por arcos y lanzas. Tenemos que defender la ciudad. Todos necesitamos un toque de color en nuestra vida. Ven, hablemos de ello. Dejemos a los soldados hacer su trabajo. Dicen que los calles de signo cuentan con máquinas. Máquinas terribles. El piso de Olin. Parece vacío. ¿Debería dormir? ¿Me he dejado algo sin hacer? ¿Qué pasa? ¿Ya empieza la batalla? ¡Qué rico! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. A ver si ya luchamos Mi hermana está ansiosa Tanto como el árbol más alto Cacique Sona Cacique, se... se te ve incómoda Este no es lugar para los Nora No es lugar para mí Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza Pero mi sitio está en la tierra sagrada Aquí la maldad me punza como una punta de flecha Siento ponerte en esta situación No lo sientas Llegará a su fin Mi lanza, mi palabra No lo sienta Arañarse un poco No lo sienta 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 Por eso se dan pierden a Derval de camino a Mainspring. A mí no me mires. Siempre me he preguntado si en tu tribu todos sois cazadores y luchadores o solo algún forasterio. Este sitio no podría ser más distinto de la Tierra Sagrada, ¿verdad? Así que tú debes de ser Aloy. Creía que habría más de ti. ¿Más de mí? Más grande, supongo. Más engranaje que ruedecilla. No me malinterpretes. Estás bien construida. ¿Todos los Oseram tontean en el momento más inoportuno? ¿Inoportuno? La batalla aún no ha empezado. Petra Forjadora, vengo de la Banda Libre. Volveré con la próxima Tormenta de Arena. Varad me pidió que revisara el arsenal de la ciudad. Los cañones han envejecido bien, pero los he limpiado para que rujan de verdad. ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo quiere probar. ¡Venga, pues! ¡Colfea duro y a lo grande! ¡No lo apuntes como un arco! ¡Buen alcance! ¡Prueba otro! ¿Ves? Eso tumbará de culo a una máquina antigua o no. ¿Ves? Esta bestia zanjará la disputa. ¡No lo apuntes como un arco! 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 Gracias, Petra. Te dejaré terminar. Trabajar con integridad no cuesta nada. Cuídate mucho, pelo de fuego. Pero proteger la ciudad es un buen trabajo. ¿Vais a quedaros aquí de brazos cruzados? Hemos perdido muchas patrullas pasado el valle. Tenemos órdenes. Se acabó. Todos están sobre la visión. ¿Estás hablando de órdenes? ¡Yo de vidas! Para eso sirven las órdenes. Para salvar vidas. Buen día, ciudadano. ¡No! 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 El ejército se aproxima a la ciudad. Dejemos a los soldados. Muy bien. ¿De qué querías hablar? Eres una forastera, así que bien. Pero una Nora, así que quizá mal. ¿Temes las ruinas de los antiguos como muchos de tu tribu? No, pero algunas pueden ser peligrosas. Entonces quizá hayas visto lo que busco. En tus viajes has encontrado unas extrañas vasijas adornadas con símbolos de los antiguos. Estos consisten en un cilindro hueco con un asa circular en ambos extremos. Si me traes esas vasijas en juegos de cuatro, comerciaré encantado con lo que tenga. Sí, sí, acabemos. Tengo cosas que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Y los portadores de muerte? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por el sol, obedecedla! ¡Listo para atacar! ¡Preparaos para abrir fuego! ¿Podrán frenarlos las armas? Vamos a averiguarlo. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Necesitamos esas armas! ¡Acabará contigo! ¡Esta vez no! Tú ya me has molestado demasiado. Haber luchado contigo en el Anillo del Sol. ¡No os espéñame! ¿Por qué luchas? ¡Cambiar la sombra! ¡El fin es inevitable! ¡Caed ante la sombra! Tú ya me has molestado demasiado. Haber luchado conmigo en el Anillo del Sol. ¡No! ¡Acéptala! ¡Acepta tu felicidad! Solo te espera una noche eterna. El rojo debe teñir Merin para purificarla. ¡Como los portadores sigan disparando, el puente caerá! ¿Por qué luchas? ¡El fin es inevitable! ¡El puente no aguantará mucho más! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Está cediendo! ¿Quién eres tú frente al terror del Sol? ¡La que va a acabar contigo! ¡Soy el elegido! ¡Tú saliste de la nada! ¡Imposible! ¡Soy el elegido! ¡Esto no tenía que pasar! ¡Estás acabado! ¡Ahora, aporad! ¡La sombra enterada me salvará! ¡No puedo! ¡Soy el elegido! ¡Pero no tenés la formación! ¿Adónde voy? Toma un pañón. Debo llegar a otra plataforma. ¡Máquinas de cero este! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ojo a lo ente! ¡Me está disparando! ¡No, no, no, no! ¡A las armas otra vez! ¡Oeste! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡A las armas otra vez! ¡Oeste! ¡Debo seguir! ¡Se disparan ahora! ¡Gracias! 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 ¡Hora de irse! ¡Desde el cielo! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! maken ¡Por el sol! ¡Las sombras caen sobre nosotros! Mejor no estar aquí cuando ataque. ¡Este es un portador de muerte! ¡Para a tu plataforma! ¡Para a tu plataforma! ¡Para a tu plataforma! Un momento de calma. Bajad las armas, pero estad alerta. Podemos tomarnos un respiro y prepararnos. ¡A las armas otra vez! ¡Oeste! ¡Me está disparando! ¡Debo llegar a otra plataforma! ¡Desde el cielo! ¡A las armas otra vez! ¡Por el sol! ¡Las sombras caen sobre nosotros! ¡Ahí! ¡A las armas otra vez! ¡A las armas otra vez! ¡Que viene! ¡Hay que dejarla y moverme! ¡A las armas otra vez! ¡A las armas otra vez! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mayoría, las máquinas atacaron y siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja arrastrando esa cosa con ellos. Cuidado a los otros. Tengo que irme. ¡Oh, no! De poco encima. ¡Oh, no! Un enemigo menos del solvenio. Un enemigo menos del solvenio. ¡Oh, no! Un enemigo menos del solvenio. Un enemigo menos del solvenio. Por aquí no llegaré muy lejos. ¡Oh, no! Un enemigo menos del solvenio. 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 Ha comenzado. Adel se está transmitiendo. Un enemigo menos del solvenio. 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 ¡Aloy! ¡Es Aloy! Bueno, si ya la veis, pensamos que caíste en el risco No, el risco cayó sobre mí No queda mucho tiempo, debo enfrentarme a Hades Pero no sola Es mi lucha, no os pediré que vengáis Nosotros íbamos de camino a la cima, ¿verdad? Cierto El diablo metálico debe caer Es mi última oportunidad para abastecerme La llegada de la entidad estaba prevista La entidad no detendrá la transmisión Al contrario, los cálculos son precisos La presencia de la entidad es de sobra conocida ¡Preparado! ¡Es un portador de muerte! ¡Por fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Primero con ellas! No podemos dejar que Hades nos ralentice más. 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 ¡Otra máquina va a por ti! ¡Muy bien! ¡Ayudadme a derribarlo! ¡Prestadle vuestros arcos! ¡Gracias por la ayuda! ¡No podemos dejar que Hades nos ralentice más. 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 ¡Ejecutar! ¡Alos! ¡El forzador no tiene nada bueno! ¡No podrás detenerme! ¡No podemos dejar que Hades nos ralentice más! ¡Ejecutar! 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 ¡El forzador de muerte te tiene en la vida! ¡Vale, allá va! ¡Ejecutar! 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 ¡Ejecuta! ¡Ejecutar! ¡Ejecutar! ¡Que no superen! ¡Que no superen! ¡Va por aquí, Alan! ¡Gracias por avisar! ¡Me está dando una paliza! ¡Tengo gris! Si no nos damos prisa, no podré detenerlo a tiempo. ¡Ayudadme a derribarlo! ¡Venga, démonos prisa! ¡Buen disparo! ¡Me cubrimos las espaldas! ¡Ahmm! ¡A � launched, Alan, digamos que esperamos el poderón, será el fin! ¡Aloy nos está ignorando! ¡Va a por mí! ¡Ya no puedo retroceder! ¡Aloy nos está abatiendo la última torre rompida! ¡Aloy nos está abatiendo! 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 ¡Ha traído más corrompidas, Aloy! ¡Que todos ataquen a las nuevas máquinas! ¡Aloy nos está abatiendo! ¡Aloy nos está abatiendo! ¡Aloy nos está abatiendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Priorizar el día. Uno va por ti, Aloy. ¡Gracias por avisar! ¡Este se me resiste! ¡Estaremos encima! ¡Este se me resiste! ¡Este se me resiste! ¡Este se me resiste! ¡Este se me resiste! ¡Ejecutar! ¡Esa monstruosidad metánica va a correr! ¡Vale, allá va! ¡Este se me resiste! 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 ¡Ha caído! ¡Te toca cumplir con tu cometido, Alan! ¡Amenaza para el sistema inminente! ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Amenaza para el sistema inminente! ¡Amenaza para el sistema inminente! ¡Amenaza para el sistema inminente! ¡En nombre y rango! ¡Elizabeth Zubek! ¡Alfa Prime! ¡Control maestro activado! ¡Burgando protocolo de extinción! ¡Estas amenazas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde iba? Estabas contando una historia. Cierto, sí. Entonces, como iba diciendo, era un kit electrónico para niños, pero conecté los cables a la batería de un coche y a un sistema fotovoltaico. Así que la hierba ardió. Y también lo hizo un gran pino, que llevaba allí, no sé, tal vez unos 100 años. Pregunta, ¿cuántos años tenías? Seis. Mi madre estaba en casa, por suerte, así que llamó a los bomberos y después me hizo salir al césped y me enseñó los polluelos muertos, pues había nidos en ese pino. Pregunta, ¿qué sentiste? No estoy segura. Yo recuerdo gritar que me daba igual. Y entonces mi madre me cogió la cara con ambas manos y me habló. Pregunta, ¿y qué dijo? Dijo que debía importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Debes poner tu inteligencia al servicio de algo bueno. Servir a la vida, no a la muerte. A menudo cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo o hija, ¿cómo habrías querido que fuera, Elizabeth? Supongo que habría querido que fuera. Curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para curar el mundo. Solo un poquito. En fin, eso es todo por ahora, Gaia. Hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. ¡Hora de dormir. ¡Hora de dormir! Gracias por ver el video. La verdad ha sido un juegazo, me ha encantado. Ahora vamos a ver si podemos jugar en orden cronológico el dios de la guerra Got of War y lo vemos también por aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , , , , , , , ,, ,, ,, ,, , ,, ,, , , ,, ,, , , , , , , ,, ,,,, Hola, viejo amigo. ¿Te acuerdas de mí? 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 ¿Te acuerdas de mí?